Montes de Propios del Ayuntamiento de Jerez cuenta con más de 2.200 especies y unos 90 puntos de agua, de los que 13 han sido restaurados. Es el resultado de Biodiversidad Jerez, proyecto del zoo botánico contra los efectos del cambio climático a través de la conservación de especies y sus hábitats. Ayuntamiento de Jerez